Estas son las noticias de hoy en Radio 2. La inédita canción del fallecido Tom Petty, Confusion Wheel, ya está disponible en las distintas plataformas. El cofundador del grupo Traveling Wilburys grabó este tema en 1994 durante las sesiones de su álbum en solitario Mid Flowers. La canción aparecerá en el próximo box set de Hetty, titulado Wild Flowers and All the Rest, que se lanzará el 16 de octubre. Por primera vez desde 1986, la venta de acetato supera a la de discos compactos. A pesar de la pandemia, la venta de música grabada creció un 5,6% en Estados Unidos, pero la sorpresa fue que aumentó la venta de acetato. El total de las ventas físicas de música en la primera mitad del año, el 62%, son discos de acetato. El grupo Pearl Jam prepara el lanzamiento de su MTV Unplugged de 1992 en streaming, pero también se podrá conseguir en CD y acetato. Desde los primeros años, la banda de Seattle ya gozó de un gran éxito y popularidad. Para 1992 habían lanzado su primer álbum Ten, ya habían realizado una gira por Estados Unidos y se les invitó a grabar este MTV Unplugged. Estas fueron las noticias de hoy en Radio Dots.